hola amigos y colegas creativos una vez más haciendo un pequeño video blog y pues como han estado bien de todos subiendo los vídeos de todos esos bocetos que hice con el tema de la navidad ya creo que faltan como dos más todavía y por eso lo estoy subiendo casi seguido para de una vez terminar con este tema y poder continuar con lo que es y bueno y pues van a ver como algunos bocetos sobre unos renos unos renos estilo cartoon y con siempre con base con referencias que encontrar en la red y pues esas referencias me he borrado no los he guardado y creo que en el interior dije que los iba a guardar y los iba a mostrar o los iba a compartir en un blog o en Amazon page también que le dan 7c6 pero como de verdad lo puedo conseguir y si para la próxima para los proyectos nuevos que llegan pues si voy a guardar todas las referencias y se las voy a compartir para que ustedes también puedan practicar y puedan pues hacer los dibujos los bocetos que también hago ¿no? de donde me baso para hacerlos ya pues lo que quería hablar en este caso como va a ser un video blog va a ser sobre un algo que nos pasa a todos los artistas en cierto punto de nuestras vidas y es el hecho de cuando no tenemos ganas de dibujar ¿qué hacemos cuando no tenemos ganas de dibujar? ¿qué podemos hacer? siempre llegan esas frases de que no puedo o no quiero o no me nace o me siento bloqueado y no siento la inspiración que me llega por obra y gracia del cielo ¿qué podemos hacer cuando nos pasa o estamos pasando por eso? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿hacemos un ritual para que de vuelta llegue una inspiración? ¿qué podemos hacer cuando cuando pasamos por eso? ¿no? de no tener ganas de dibujar, de perder el ánimo dibujar y pueden ser por diferentes circunstancias ¿no? puede ser tanto familiar como puede ser a nivel personal como dicen o el ambiente donde vivimos o también el clima porque a veces el calor también y el frío o a nivel amigo no sé no recuerdo muy bien la palabra ya pero la cosa es que se escuchan de fondo como un ruido como si fuera una tormenta ¿crees que un avión está pasando? no sé Isaia ya pues entonces ¿qué podemos hacer? ¿de qué nos podemos inspirar para volver a tener ese deseo de dibujar? porque a veces pasa que tantos dibujos que hacemos de tantos bocetos que mostramos en la red en nuestro en nuestra página web o en nuestro blog o en nuestro twitter o en nuestro instagram o en nuestro fanpage o en nuestro facebook y vemos que no pasa nada que nadie nos o nos comenta o que nadie nos llama o nos manda un correo diciendo oye necesito un concepto art o un dibujo sobre esto cuánto me cubriría o sea no pasa nada parece que estuviéramos dibujando y dibujando haciendo un montón de cosas un montón de dibujos mostrando nuestro talento todo lo que podemos hacer pero nadie nos llama y nadie nos pasa nada ¿qué podemos hacer? entonces al ver todo eso que pasa perdemos el deseo, el ánimo de querer hacer de dibujar cuando nos sentimos así y vemos que nada puede pasar ¿qué hacemos? pues mandamos todo no, 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 no hagan eso no hagan eso lo que yo hago en personal lo que yo hago es dormir dormir, 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 dormir ver muy bastante desconectarme de todo olvidarme apagar todo y ir a a ver a mi mamá o mira, yo vivo en segundo piso y pues justo voy a ver a mi mamá o voy a ver televisión más que todo si me desconecto de todo me olvido de todo si hay que ordenar ordenar el cuarto pues apago pongo música o un documental prácticamente es como si dejara todo y me comenzara a ordenar lo que tengo que ordenar porque hay veces el desorden o ver tan desordenado donde estamos viviendo o de nuestro espacio personal a veces eso también pasa que nos mutea y nos desanima por eso hay que ser ordenados jajaja hay que ser ordenados no hay que ser tan 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 como los de los otros artistas antiguos los que ellos también eran así desordenados desordenados no hay que ser así jajaja ya pues como les decía yo me pongo a dormir bastante me desconecto de todo y después de haber dormido unos días como unos dos tres o hasta una semana ya es como si si mi propio mi propio ser o yo mismo eh desee dibujar y comienzo con algo muy simple como haciendo un pequeño pequeñas líneas pequeñas formas círculos cuadrados espirales rayajos eh o garabatos y de repente comienza a salir por ahí la cara de un rostro humano o un rostro cartoon o anime entonces poco poco comienza a dibujar a dibujar y llega ese ese y regresa ese esa inspiración o esa imaginación para crear dibujar ya cuando llega ese deseo de dibujar pues comenzamos a a a pensarlo y a decir que quiero dibujar que nos falta dibujar entonces escribimos en un blog lo que queremos dibujar y también escribimos lo que nos falta dibujar o que se nos hace difícil dibujar y eso va a ser como un nuevo reto y comencemos a dibujar sin detenernos porque a mi me pasa eso a veces yo busco un montón de referencias de algo que quiero dibujar y hago un montón de vosotras como ustedes han visto han visto como he hecho del reno he buscado un montón de imágenes y todas las que he buscado las he dibujado las he hecho bocetos de ellos y pues esa es mi forma de digamos cuando quiero aprenderme una forma o la estructura de lo que quiero aprender a dibujar de una manera libre y sencilla primero lo dibujé con digamos entre comillas o rasgos reales de los de los renos y de ahí ya pase a lo cartoon pero primero hice como como 3 4 días creo que hice puro así dibujos bocetos de como es la forma del reno y de ahí ya después de eso me pase a lo cartoon y como ahora lo están viendo ahora en la pantalla y ya pues entonces comenzar a hacer a escribir en un blog lo que queremos dibujar que no arte o concepto de artistismo queremos dibujar y desarrollar y llegarle como hacer como un dibujo final después de haber hecho varios bocetos hacer un dibujo final que realmente demuestre que hemos aprendido a hacer algo nuevo entonces como les digo yo hago eso para salir de o o comenzar a recuperar el deseo de dibujar las ganas de dibujar pero lo más importante es que nunca dejes de dibujar siempre busca la forma de como hacer siquiera un pequeño dibujo un dibujo pequeño busca la manera busca siempre busca la forma nunca dejes de dibujar a pesar que no tengas esas ganas haz círculos haz cuadrados haz triángulos haz rayajos haz garabatos haz espirales pero no dejes de dibujar para que cuando hagas todo eso vas a ver que poco a poco va a salir un pequeño ojo una nariz una boca una cara y de repente va a aparecer que ya estás haciendo un personaje y vas a decir ah bueno ya comencé con lo pequeño ahora quiero hacer algo más algo más algo más y listo entonces ya va a terminar el video por ello pues espero que este video te haya gustado espero que te sirva y espero que que lo compartas también con tus amigos con tus amigas y me dejes un comentario de que que haces tú cuando no tienes ganas de dibujar me gustaría leerte y pues también responder a tus comentarios gracias que tengas un buen día y no te olvides de suscribirte así me haces muy feliz gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!